¡Qué linda estás, madrecita, en este día con esos cabellos blancos! ¡Qué dignidad! ¡El tiempo ha pintado en ellos la valentía, mil esperanzas y una llora de... ¡Sapocay! ¡Sonido Norte! ¡Qué linda estás, madrecita, en este día! ¡Con esos cabellos blancos! ¡Qué dignidad! ¡El tiempo ha pintado en ellos la valentía, mil esperanzas y una llora de... ¡Belgonas y lágrimas! ¡Te doy un beso! ¡El temo de mi garganta se hace emoción! ¡Déjame ser aquel niño oye en tus brazos! ¡Un chiquillo y tengo dentro del corazón! ¡Que no se barco los mates, soy mi viejita! ¡Como en aquel tiempo lindo de mi niñez! ¡Cuando por esas mañanas y tardecitas, mate lavado, tomaba con gafasé! ¡Si pudiera ir al cielo y aquí traerte! ¡El recondor de una estrella tan bien del sol! ¡Que brille como guirnalda sobre tu frente! ¡Sería mi testimonio de adoración! ¡Belgonas y lagrimeando te doy un beso! ¡Este nudo en mi garganta se hace emoción! ¡Déjame ser aquel niño oye en tus brazos! ¡Viejita, cabello blanco! ¡Belgonas y lagrimeando te doy un beso! ¡Este nudo en mi garganta se hace emoción! ¡Déjame ser aquel niño oye en tus brazos! ¡Como en aquel tiempo lindo de mi niñez! ¡Cuando por esas mañanas y tardecitas, mate lavado, tomaba con gafasé! ¡Si pudiera ir al cielo y aquí traerte! ¡El recondor de una estrella tan bien del sol! ¡Que brille como guirnalda sobre tu frente! ¡Sería mi testimonio de adoración! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Es el gusto! ¡Pueden aplaudirlo! ¡Muy bien! ¡Saludamos a la familia Díaz del Palmar! ¡A todos! ¡Esta canción que cantamos recibe una para ellos! ¡El pueblo de la febrera fuerte! ¡Oh! ¡Empa! ¡Empa! ¡Estamos en Queredal Pinedo! ¡Cuánta alegría para nosotros! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuándo circulaba el tren por acá! ¡Esta era una cosa! ¡Esta también! ¡En la clase sesenta! ¡Perón Palacio fue uno de los grandes ídolos! ¡Manga Chabra para Barrio Sarmiento! ¡Sonido Norte! ¡Gracias! ¡Saludamos a los chicos del Sonido! ¡Nuestro reconocimiento! ¡Sonido Norte! ¡Con el canal! ¡Con la platea excepcional! ¡Y dentro de la garganta que tenemos acá! ¡Esta! ¡Chicas bonitas! ¡Otro bailesito! ¡Otro bailesito! ahí vamos espectacular la plaza de bailar y ahí los tenemos a todos en pareja que maravilla ahí están ellos tiempo de aplauso Isapucay muchas gracias a los bailarines para bailar con Verón Palazzo otro aplauso Isapucay porque queremos que salga por el canal a ver fuerte aplauso Isapucay mirá como gritan las viejas un encanto un chiste que amorosas están todas estas amoruchitas están ricas a esta platea maravillosa que está allá a la otra platea de acá de Palma Grande y toda la gente ahí están mis amigos bárbaros ya está Rubio para la gente de Charata nuestro cariño también para ellos claro que sí Charata ahí recordamos a un animador de radio Juan Carlos Barro desde aquí un saludo para él directo amigo de Verón Palazzo ahí está de Santa Margarita esa radio mojodí bueno y la hermanita de Monzón el de que vive en Sapeña hasta vos sos de la hermanita ah sos la prima ah paraje la nena oh ahí andábamos sí era era hermosa hasta ahora sos hermosa pero era soltera a propósito para todas las chicas que están presentes acá vamos a ¿queren una foto? vamos a cantar Chirita Linda una de las los himnos del conjunto Verón Palazzo Chirita Linda tú eres mi dueña no me atormente más con pesares que tus caricias únicamente son las que borran hoy mis dolores ¡Chapotay! ¡Arriba Piderao! ¡Vamos a cantar con este viejito! Ahí está Chirita Linda tú eres mi dueña no me atormente más con pesares que tus caricias únicamente son las que borran no hay miedo no lo haré cuando estoy lejos de ti mi vida te extraño tanto que desaparecer que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa al verte Chirita Linda nace mil cañones y mil chulas regalando mi cariño en el cañón y el cañón y el cañón ¡Arriba Piderao! cuando estoy lejos de ti mi vida te extraño te extraño tanto que hasta parece que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa cuando estoy lejos de ti mi vida te extraño tanto que hasta parece queremos un cantor que moriría si no volviera de nuevo a ver tu figura hermosa un pibes que conoció de chinita rica nace mil cañones y dulce y la mano y ternura en mi caricia y amor tiempo de aplausos para los hermanos para los hermanos cejas para las señoras rosas de cejas chinita Linda de los palacios tiempo de aplausos ahí vamos ahí vamos arriba las palmas arriba las palmas arriba las palmas para el palmar espectacular muy bien por esas parejas que están bailando muchas gracias a todas las chicas periodistas que están acá arriba de los palacios ahí están nuestros bailarines en plena cancha en plena pista quiero felicitar al propietario de este local que maravilla que buena idea para los grandes espectáculos arriba arriba Pinedo esto se llama pista bailín tiempo de aplausos y ya pucay bien ahí bueno como estamos en el tiempo nos vamos ya bueno quería felicitar a los propietarios de este local por la idea que han tenido para que la gente el esparcimiento de la gente chamamesera de la gente arraigada acá que conocieron músicos famosos Cocomarola Hermanos Barrio Verón Palacios para el amigo Manga le vamos a dedicar amor ardiente igual que la luna brillan tus ojos y el verde divino de tu mirada me da la esperanza mi bien amada de poder colmar mi chavo santo ¡Solacotei! vamos a cantar con este muchacho estamos viviendo una de nuestras noches felices por cierto compartiendo con esta platea maravillosa igual que la luna brillan tus ojos y el verde divino de tu mirada me da la esperanza mi bien amada de poder colmar milagro santo quisiera brindarte un carlin de rosa para que la riegue con tu ternura y si no te posee de esa prescura de ser esta toda la más hermosa en los paisajes veo mi cielo de decir claro como tus ojos y en tus caritas tus labios rojos que son culpables de mi hermoso si comprendieras cuanto te quiero no dejaría ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante enamorado que por ti muero para los amigos manga quisiera brindarte un carlin de rosas para que la riegue con tu ternura y siempre conserves esa frescura de ser entre todas la más hermosa en los paisajes veo mi cielo verde sin claro como tus ojos y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mi hermoso si comprendieras cuanto te quiero no dejaría ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante enamorado que por ti muero bravísimo espectacular muchísimas gracias gracias muy bien muy bien muy bien ahora todos los bailarines terminó el ciclo seguimos seguimos bailando mis amigos lista bailín para todos ustedes verán un palacio terminó el ciclo dije de los colados espectacular espectacular ahí tenemos a nuestros bailarines el elenco gracias agradecemos a los señores que quieren cantar con nosotros muchas gracias muchachos sepan que los queremos mucho saludamos a nuestro representante Lópezito 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 López y señora nuestro reconocimiento también y a la nena ahí vemos a nuestros bailarines a los reflectores hacia las parejas que están bailando para que podamos copiar con las cámaras del canal la presencia de todos mostrándose el sentimiento chamamecero vamos tiempo de aplauso ahora sí muy bien ¿cómo la están pasando? ¿todo bien? soliciten la canción que quieran si hay pareja que está peleada tenemos canciones para parejas peleadas tenemos canciones felicidad ¿algo para la pelea? ¿algo para la pelea? bueno ahí va ahí va uno muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel lugar que se va a ver 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 el batel corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel lugar bravillo que en otros tiempos sintió la mala que aguarete corral de tigres por eso así y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí pasaron años las naranjas y el ganador con la ensalación es cuando entonces quedó en servir que me da su nombre con bendición nunca te olvido para su batel que aguacito por todo ya laguna, güero, estero, el rojo paso, caldo, soy el toroco nunca te olvido para su batel que aguacito por todo ya laguna, güero, estero, el rojo paso, caldo, soy el toroco y mienten bien y no olvides de tu cielo con emoción quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción tiempo de aplausos ahí va, ahí va ahí lo quiero ver a todos se fueron los periodistas solamente queda el canal y la rubia encantadora mira, ahorita mira cómo está hermosa ahí está ahí está bien, pues es el chapateo para el trofe y para Nati por ahí están bailando ayer fue el cumpleaños del trofe qué lindo bien por esas parejitas vamos chapateo mira un palacio se fue un balseadito bravo los chicos me encantó me encantaron algún balseadito tenemos en el repertorio podemos aceptar para el cumpleaños del profe ayer fue el cumpleaños del profe el profe y Ngati Ngati se llama él ah Ngati Gutiérrez ¿por qué le dicen Ngati? debe tener la nariz chiquita acá ahí está todos son los bailarines de Ngati son de charata manga le dedica cordialmente a Ngati ahí está manga ahí está balanceadito con relaciones ¿cómo estamos? del cielo cayeron rosas formando de dos en dos si tu mamita te quiere el doble te quiero yo a ver los bailarines con este balseado espectacular bien por esos bailarines vamos bariñati y su pareja ayer pasé por tu casa y he visto un cuero colgado adiós le dije y el cuero quedó callado después tengo otro también ahora enseguida si alguna chica sabe una relación que venga sonido norte gaucho sonso y atrevido por no llamarte vagual a una mujer argentina se la lleva hasta el altar bravo que maravilla va a haber otra otra para mi amigo ñate Gutiérrez y la señora ¿no? los quiero mucho a ñate Gutiérrez y yo gracias ñate ahí están ahí está la parejita muy buena feliz cumple que siga la fiesta miren como bailan bien ñate el cielo cayeron rosas formando de dos en dos y tu mamita te quiere el doble te quiere pero escuchó a la vieja y le dijo dejaron a mi hija yo te voy a defender y le dijo al pobre caballero de lejos te vi venir te conocí por tu apero gallito de pocas plumas no canta mi gallinero tiempo de aplauso arriba todo hay otro cumpleaños dice no no cumpleaños de conejo conejo feliz cumpleaños conejo y verón por ahí se te va a hacer estos temas mirá estos chicos lindos del corriente vamos ya dale no me diga más viejo bueno decime viejo viejito decime bueno muy bien seguimos bravísimo continúa la fiesta vamos a seguir abuelito 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 escucha que vamos a rir la cosa que amorosa está me la como hemos jurado para que nunca nos separemos y sin embargo tú me dejaste hoy sin consuelo vivo llorando chapocay hemos jurado para que nunca nos separemos y sin embargo tú me dejaste hoy sin consuelo vivo llorando aquella noche yo fui tu dueño por un momento y hoy desde lejos contigo sueño de que tus labios te estoy besando a veces pienso quizás ya nunca podré encontrarte por eso siento que mi alma sufre y tus caricias vivo llorando a veces pienso quizás ya nunca podré encontrarte por eso siento que mi alma sufre y tus caricias vivo llorando ansia otra noche pasar contigo como el pasado amada mía si no te encuentro estaré siempre por ti esperando a veces pienso quizás ya no nunca podré encontrarte por eso siento que mi alma sufre y tus caricias vivo llorando ansia otra noche pasar contigo como el pasado amada mía si no te encuentro estaré siempre porque esperando no te encuentro ahí lo que no era ñati bailando la danza de nuestros queridos abuelos el chamamé la danza que nos dio nacer a todos a todas las generaciones que están acá estamos saludando a Isabel López Isabel López donde charata muchas gracias por acompañarnos esta noche mi amable la danza de los que te encuentro los hermanos Mendoza con el conjunto de los palacios en vivo ¡Bravo el profesor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Primera plana! ¡Qué maravilla! ¡Me encantó! ¡Eh, papá! ¡Vieron Palacios! ¡Bárbaros, señoras y señores! ¡Esta juventud maravillosa con nuestra música! ¡Fuerte el aplauso de todos! ¡Denos ánimo! Muchas gracias por ese aplauso. Bueno, ahí está Celestino. Muy bien, para esa parejita que está ahí, le vamos a brindar algo. Enseguida nomás, ya, ya, de inmediato. ¿Qué canción pedías? Corzuela. Corzuela tiene su parque, también su campo de doma, donde se hacen festivales. Orgullo de nuestra zona. ¡Sapocay! ¡Ahí está el sapocay, ahí está! Corzuela tiene su parque, también su campo de doma, donde se hacen festivales. Orgullo de nuestra zona. Orgullo de nuestra zona, cuando un chamamé se escucha, en noche festivalera, los paisanos de otros pagos, con los nuestros entreveras. Allá se ven domadores, en el parque Martín Fieldo, todos vestidos de gaucho, en honor a nuestro sueldo. Del parque salen el jinete, que van a Jesús María, representando a su chaco, con destreza y valentía. Representando a su chaco, con destreza y valentía. Cuando llega el mediodía, ya calmadas las pasiones, debajo de la arboleda, se escuchan dulces canciones. Dos, seis bolas, capitán, de la tradición y parte. Sos la cultura argentina, Corzuela quiero cantarte. Sos la cultura argentina, Corzuela quiero cantarte. Vaya se ve en domadores, en el parque Martín Fielmo Todos vestidos de gaucho, en honor a nuestro suelo En el parque suelva el jinete, y van a Jesús María Representando a su chaco, con destreza y valentía Representando a su chaco, con destreza y valentía Representando a su chaco, con destreza y valentía Tiempo de aplausos, todo el mundo Simón, un tema más y nos estamos yendo Muy bien, ya está el grupo Oro Ya están con nosotros los chicos del grupo Enseguida más, en este escenario Nosotros por nuestra parte, comenzamos a despedirnos Los hermanos Mendoza, Juan Carlos Galarza, Ramón Antonio y Simón Palacio En este escenario, maravilloso Un encuentro con los amigos Una platea maravillosa de bailarines Enseguida vamos con las cámaras, ahí en el medio de la pista Se vienen los dos últimos temas, después ya vienen los del grupo Oro Queremos complacer a nuestros gentiles Amigos Admiradores Quisiera estar en tu mente para hurgar tu pensamiento Atención la pareja que está peleada Quisiera estar en tu mente para hurgar tu pensamiento Y saber de tu sentimiento para este triste cantor Este cantor Este cantor que te adora ya no es bien correspondido Tiene el corazón herido Que a poco se está muriendo Saludamos a los chicos del sonido Saludamos a todos ¡Sosil tenemos el sonido del sonido! Saludamos a los chicos del sonido ¡Los chicos del sonido! Saludamos a todos El sonido norte El sonido norte Y esta rubia que me mata Y en el corazón herido, de a poco se está muriendo Quiero volver a esos días, quien me amaba con delirio No existía algo marrón, que engañara nuestro amor No comparto tu reproche, tan injusta estás conmigo De que existen tus adentros, la nostalgia de otro amor Bárbaro, espectacular, muchas gracias, muy amable Alicia, gracias, gracias Muy bien, hemos preparado una canción para cuando ya no cante más ¿Qué dirá mi guitarra cuando ya no cante más? ¿Qué dirá ella entre tantos y en bailantos y festejos De esa voz tan solo un eco, cual susurro va a flotar? ¿Qué dirá mi guitarra cuando ya no cante más? Largos años fueron siempre, motivo de otro placer Alabando a ti corrientes, cantándole chamandé Nuestra vez, sincero aprecio Guardo de suelo natal y de provincias hermanas En nuestro gran litoral, ahora pienso que algún día La voz se irá, la ensayando y la guitarra querida Silencio se irá quedando, querida, tira entre tanto Silencio se irá, la ensayando y festejos Que salgo tan solo un eco, cual susurro va flotando Pesarosa y dolorida irá vagando al azar Un pedazo de la vida de un cantor que ya no está Nos estamos viendo en la próxima Pesarosa y dolorida irá vagando al azar Un pedazo de la vida de un cantor que ya se va Ahora pienso que algún día la voz se irá, la ensayando Y la guitarra querida, silencio se irá quedando Querida, silencio se irá quedando Silencio se irá, la ensayando y festejos Muchas gracias a todos Profundo agradecimiento a Navarra del Palmar A toda la gente, a toda la platea maravillosa y a los bailarines Nuestro reconocimiento total Muchas gracias Sonido Norte